Mi príncipe de los sueños, sabes que te queremos mucho. A ver, por favor, quiero que ahora que es que viene el Día de Muertos con todas estas tradiciones, nos cuentes un poquito de qué significan estas hermosas flores. Así es, la flor que encabeza el altar de Muertos, señora, es la flor de Zempasuchi y, por supuesto, significa la guía de los espíritus en este mundo, aparte de representar el sol y la tierra. Mi querido negro, también tenemos la flor de la nube, muy conocida por su símbolo de pureza y porque ayuda a decorar todos nuestros arreglos florales, pero también representa el cielo de los muertos. Los muertos también tienen su cielo, señora, y ese es el significado. Tenemos esta flor, que es una flor, una de las más importantes del altar de Muertos, se llama la terciopelo. La terciopelo es la única... Exactamente parece. Es muy suavecita. De hecho, es la única flor, señora, que ayuda a que los muertos sean depurados en su esencia y en su espíritu para que puedan andar libres aquí, en el vivo, en el mundo de los vivos. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Así es. Oye, y te quiero decir, príncipe, que cada día pondremos en nuestra ofrenda, que está muy bonita, la foto de grandes estrellas que se nos han adelantado. Y entonces, aquí, por ejemplo, está la foto de nuestra queridísima y muy admirada María Rubio. Una maravillosa actriz, maestra de muchos de nosotros. Yo hice mi primera obra con ella, con un gran sentido del humor, enorme villana, enorme comediante. Y bueno, en este caso, vamos a recordarla como se lo merece, María. El pasado primero de marzo, la primera actriz María Rubio falleció a los 83 años de edad debido a un ataque al corazón. Su carrera estuvo plagada de logros, pero quizá uno de sus trabajos más reconocidos es la icónica telenovela Cuna de Lobos, donde personificó a Catalina Krill, una de las villanas más recordadas en la historia de los melodramas y una novela que se exportó a todo el mundo gracias a su trabajo artístico. Bastante haría no estorbándome. Y ahora escúcheme bien. Quiero aquí toda la documentación legal sobre los laboratorios y todo el dinero disponible en efectivo. María Rubio fue un pilar de la telenovela en español. Entre los trabajos más recordados de su trayectoria se encuentran Doña Macabra, Muchacha Italiana Viene a Casarse, El Derecho de Nacer e Imperio de Cristal, entre otras. Todas exitosas y hechas con el profesionalismo que la caracterizó a lo largo de su vida. Ay, señora. Vi que los señores ya no estaban en la sala y fui a avisarle a la biblioteca. Ahí estaba yo oculta. Ya no dudas, Trinidad. El pasado vuelve a repetirse. César está dispuesto a revivir con esa tal Sofía la historia de amor que no pudo tener con el de Navidad. La trayectoria de María Rubio incluye haber ganado en tres ocasiones el Premio TV y Novelas, un premio OASE en el 2009, así como una presa internacional en el año 2006. Además, los personajes hoy son recordados porque forman parte de la historia de los espectáculos en México. Y aún hoy en día, Catalina Krill es señalada por muchos como la mejor villana de la historia de la televisión mexicana. Querías decirle al mundo que Catalina Krill nunca perdió el ojo. Para hoy, Ernesto Buitrón. Ahí es. Aquí queda nuestra enorme María. Te amamos, querísima María. Burrito, cuéntanos. ¡Vive hoy, 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 hoy! Ríe, hoy, 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 hoy Canta, hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña, hoy, hoy, hoy Baila, hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura